Hola que tal amigos, yo soy Eduardo Cabarca y esto es Cocinado con él Y el día de hoy les voy a dar el tip número 5 de la sesión Aprendamos Juntos Hoy les voy a enseñar la técnica de flamear Y además de eso también les enseñaré que logramos con esto Corre video Para realizar la técnica de flamear debemos tener los siguientes ingredientes El alimento que vamos a flamear El vino Y aceite Y ya tengo mi alimento que voy a flamear Hoy voy a realizar el ejercicio con frutas Aquí tengo 100 gramos de viña Y aquí tengo 100 gramos de melón Voy a utilizar vino blanco Y aquí tengo mi aceite Recordemos que podemos flamear cualquier tipo de alimento Ya sea desde frutas y verduras Desde carnes de ave, carne de res, carne de cerdo, pescados y marisco Entonces, que logramos con la técnica de flamear O porque lo hacemos O cuando deberíamos flamear los alimentos Los alimentos los flameamos cuando queramos darle ese toque especial Ese toque diferente a nuestras preparaciones Entonces, el primer procedimiento para flamear es el siguiente El primer paso para realizar un flameado perfecto es Precalentar nuestro sartén Recuerden que lo importante es Que el sartén junto con los alimentos estén bien calientes Al siguiente agregamos el alimento que vamos a flamear Ya que nuestro alimento está en el sartén El segundo procedimiento es agregar el licor o el vino Cuando los alimentos estén bien calientes Voy a agregar mi vino Recuerden que aquí hay que tener mucha precaución Agrego mi vino Y listo Ya tengo mis frutas flameadas Que logremos con esto Logramos que quede ese aroma y sabor del vino en nuestros alimentos Ya tenemos nuestras frutas flameadas listas para servir Eso es todo por hoy Recuerden que mi nombre es Edu Arcavargui Y que esto es Cocinando con Él No olviden darle like al video Suscribirse a mi canal Aquí abajo les voy a dejar mis redes sociales Para que me sigan Y aprendamos juntos